qué tal amigos de armas de fuego hoy les traigo un vídeo de cómo hacer pólvora en la pólvora que voy a hacer el día de hoy es pólvora negra no es pólvora granulada y lo único que vamos es nitrato de potasio el trato de potasio blanco no más que yo lo molí y se mezcló con el carbón carbón molido y azufre a continuación los vídeos de cómo fue que se molió esto ustedes haganlo como puedan y tengan mucho cuidado cuando mueran los ingredientes háganlo en una licuadora vieja y fuera de la cocina y cuando pongan el hidrato si llegan a poner nitrato de potasio con el poquito porque la verdad es algo pesado y la licuadora se fuerza mucho y no se les vaya a ocurrir mezclar los tres y como se dice licuar los tres ingredientes juntos porque puede pasar un accidente hay que prevenir bueno les voy a dejarlos los porcentajes de los ingredientes para en la descripción para que puedan hacerlo yo lo que va a ser van a ser 100 gramos me parece y lo que ocupo son 75 gramos de nitrato de potasio 20 y lo echamos a este recipiente en continuación sigue 12 gramos de carbón me parece si queda con un poquito de más un poquito de menos, no pasa nada 11, 12 ok, ahí están 12 gramos, ok, y de sufre se le agregan otros 12 gramos listo, y se agrega la mezcla ahora lo que prosigue es batir muy bien nuestra mezcla ahorita solo le doy una batida así y la voy a probar se mete un molino de bolas así como les voy a dejar aquí un video pues este es un molino de bolas este video lo saque de un canal que no es mío les voy a dejar el link en la descripción ahí les dice como hacer un molino no solo se los enseña les dice como hacerlo yo la verdad como no la pienso usar ahorita pronto no la voy a batir así solo la voy a mezclar aquí así con la mano así con lo que salga voy a poner esta pólvora agarra color y ahorita la voy a probar para que me proba poquita y bueno aquí les puse un chorrito de pólvora como no está bien batida no va a querer prender bien solo haces como no está completamente batida le falta que la meta al molino de bolos y pues y lo está haciendo mucho viento bueno ahí está les digo que le falta que esté batida al 100% para que su funcionamiento sea perfecto o casi perfecto y bueno amigos espero les haya gustado este video suscríbanse denle like compártanlo con sus amigos nos vemos en el siguiente video